Y quiero un poco leer los carteles que nos traen nuestras hermanas de todas las organizaciones políticas que están aquí. Todas mujeres luchadoras, algunas de ellas nacidas en dictadura, muy jóvenes para recordar otra cosa. Y han traído niños al mundo en este país, en nuestro país, porque luchan por la libertad de esos bebés que hoy están viendo la luz en nuestro país, pero que lo más bello que están viendo es a su madre luchando por ellos y por su libertad. No más crímenes de guerra, no la guerra, no más dictadura, democracia y libertad. Unidas por la paz, salvemos Venezuela, que no es más que un llamado a la acción. A que estemos juntas en la calle salvando a nuestro país. SOS Mujeres Ucrania, las venezolanas solidarias con Ucrania, no a la invasión, no más represión. Unidas por la paz, stop a la guerra. Ucrania y Venezuela unidas, eres valiosa, suficiente, fuerte, valiente. Eres amor. Esos somos las mujeres en Venezuela. Por cierto, no basta Venezuela con Ucrania, así es. No basta ser mujer. Hay que ser una mujer digna de llevar la sangre de una mujer venezolana. Hay que ser una mujer que le echa pichón por su tierra y por sus hijos. Hay que ser una mujer trabajadora, luchadora y con talento. Hay que ser una mujer que tenga un oficio digno, una profesión digna. Como criar a nuestros hijos. Ser ama de casa es muy digno. Gracias a ellas estamos aquí hoy. A las que se dedicaron a criarnos, como mi abuela que se dedicó a criarnos a nosotros. A esas abuelas que hoy de nuevo crían a sus nietos, porque las madres se han tenido que ir a buscar la vida y la calidad de vida en otras latitudes. A las mujeres que luchan porque se les reconozca su identidad. ¡Un aplauso para ellas, carajo! Debemos recordar, por cierto, que perseguir no es un trabajo. Perseguir no es un trabajo. Usted no puede llegar a su casa cuando el carricito le pregunte. Mamá, ¿qué hiciste hoy? Trabajé. ¿A quién perseguiste hoy? ¿A quién le tomaste fotos? Imagínense cuando lleguen a su casa y le dicen a las mujeres que estaban manifestando por la paz en Ucrania. A mí me daría pena eso. Pero bueno, esa es la situación en la que vivimos. Y queremos decirle al mundo por qué estamos aquí hoy. Estamos aquí hoy porque el sufrimiento de la mujer ucraniana es también el sufrimiento de la mujer venezolana. De una mujer que sabe lo que es separarse de sus seres queridos, de sus hijos, de sus esposos, de sus familiares más cercanos. Porque hay un genocida en el poder que quiere acabar con todo y generar eso que llaman tierra arrasada. Un genocida que ha sido generado por la indiferencia de un mundo que hizo negocios con el genocida durante todo el tiempo y no entendían que darle dinero al genocida era lo mismo que ese dinero se tradujera en la compra de armas que hoy están siendo utilizadas para masacrar al pueblo ucraniano. Yo quiero hoy enarbolar las banderas de la paz y sobre todo reiterar las palabras de un hombre muy valiente, el presidente Zelensky, que dijo no nos deje solo, no dejemos sola Ucrania, no dejemos sola Venezuela y entendamos que hacer negocios con dictadores es recibir dinero manchado de la sangre del pueblo que oprimen. Muchísimas gracias.